Yo, este es Kirsev señor y el Vegas Vato, DJ Bizarro, esto se llama Super Ninja, suéltalo men Oye Venimos desde Chalino Sánchez hasta Hasta el pinche cerro de la silla Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, yo, suena bien, eh Ey, yo, perro Si Oye Esto se trata De hacerlo con estructura Oye Este es Kirsev Dorian Doctor Bizarro, el espeluznante Doctor Bizarro Ey, yo Tienes más volumen hermano Ey, ey Ey, yo, ey Yo, guanabit fumado marihuana en la esquina Dillers y verdaderos MCs en mi esquina En esta esquina se respira verdadera música de la cual no expira Explícame, por qué haces esto, como cuando donde sea tu curla, quien te dijo que podías hacerlo no irá Solamente juzgaba contigo y con tu criterio, al ministerio público, por hacer tan mala música y no tener pudor yo La mano arriba, tu equipo abajo, de nuestros zapatos, tu rap Toma, atajoso, malón Toma mi dedo, medio, toma mi flow en tus venas Arbol de hip hop, flow, para un shock Preparame un bojla Mi tropa dice al compás Pecho, tierra Y la gente grita más música Si no eres nada por tu flow, mucho menos Aquí matamos a algún DMC con Immortal Technic ¿Con qué? Con Immortal Technic ¿Con qué? Yo Con Immortal Technic ¿Con qué? Con la mano arriba Con la mano arriba Mcfly en un like y ser todo un brufi Chuck Norris en freestyle, pierde y saca una uzi Dispara, quemando pa' tu trofa Vienes gáncer Ratas de alcantarilla contra tu pueblo de hamsters Bad boy, man, le echo hoy tu track Antes eran raps en la avenida central Tu mal terminal de principio a final Cops in the club, destrucción en el street art Mi rap con cabo con clavos cuando hablo El diablo meten de una trampa y escupo En tablo, estados amargos y lanzó petardos Tardos a los fardos cortesias del niño pago ¿De quién? Oh, del niño pago ¿De quién? Oh, del niño pago ¿De quién? Yo Del niño pago ¿Quiénes son ustedes, perro? Los más borrachos Oh, yo Regálame un poquito de volumen Yo Ninjas Atacando tu guarida En el Distrito Federal Nuestro rap es la estampida Limitar a tus nines de poder ganar Al final de cada juego fuego en tu ciudad Flow kamikaze Frases que hoy me nacen Hacen que esta música se unique en mis bases Lo haré como beat Ni pasa al estilo de crack Mask up como Bill Wayne I love the krunk Tú súbele al estéreo Nosotros al nivel Dale play a ese cassette Para escuchar rap del ayer Como a Milly Vanille Le inyectamos dance y feeling Como estrategias duras De ganarte en tu city 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 De ganarte en tu puta ciudad Yo Yeah ¡Gracias por ver!